¿Te gustaría estudiar en el SENA por Internet? En solo 5 pasos puedes acceder a todos los cursos que el SENA te ofrece. Empieza por inscribirte en www.senavirtual.edu.com Haz clic en el ícono Nuestros cursos ofertados. Elige el área y curso al que quieres ingresar. Llena las casillas con tus datos personales. Espera la confirmación por correo electrónico. ¿Qué esperas para disfrutar de los beneficios que el SENA te ofrece? Es totalmente gratuito. ¡Aprovecha! ¡Gracias!